Un hecho de violencia quedó al descubierto de la población San José de esta ciudad, cuando Adriana Ravena Cárdenas, apodado el Chico Adrián, agredió violentamente a su conviviente de 17 años, la que se encuentra embarazada, provocándole lesiones graves. El hombre sin media provocación increpó a su pareja, pero no le bastó con eso, sino que también comenzó a agredirla con golpes. Fue en estos instantes en que el sujeto toma una piedra y la arroja en contra de la menor, recibiendo el golpe por la espalda. Luego el Chico Adrián, conocido drogadicto del sector, la tomó del brazo derecho, comenzando a doblárselo, provocando la fractura de su muñeca. Con estas lesiones, la joven fue trasladada hasta la unidad de emergencia del hospital regional, donde fue recibida por el médico de turno, diagnosticando la gravedad de las lesiones. Mientras, el autor de la tan brutal golpiza se dio a la fuga, pero carabineros de la tercera comisaría y la sección de investigación policial CIP dieron con el paradero del sujeto, el que fue detenido y llevado hasta el cuartel policial. El agresor fue puesto a disposición en el tribunal de garantía, donde se controló su detención y formalizado por violencia intrafamiliar, pero debido a su largo puntuario policial, donde figuran condenas por el delito de robo y tráfico de drogas, además de las continuas amenazas en contra de la víctima, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva. El sujeto debió ingresar al centro carcelario, mientras el Ministerio Público tiene 60 días para investigar. Gracias. 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 Gracias.